Música Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Gracias por los mensajes, reitero que permanentemente llegan aquí al teléfono de producción, de hecho los contestamos de forma personal. Vamos a hablar con Joaquín Falcón, director del escritorio Romuald y Compañía, para hablar del mercado de Hacienda y la firmeza que se está dando en este comienzo de año. Todo hace creer que va a ser un estado permanente durante este año 2022, como fue el año pasado. No, probablemente se viene con un momento muy bueno para todo el rubro cárnico, claro está lo que ha sido este incremento en lo que es la tonelada en el caso de la exportación. La industria habla con los brokers y habla con las industriales y se viene muy bien vendido para adelante. Por supuesto que previendo lo que puede hacer este escenario de muy buenos valores, la industria se pudo rearmar para afuera con este nivel de precios. Claro, el reflejo de lo que viene siendo a nivel de la región. Bueno, por supuesto que estamos ya bastante por encima, pero lógico que al subir nuestros competidores, nuestros vecinos, nos trae eso aparentado a que siga de muy buena manera. Lo que ha sido en el caso de Estados Unidos, bueno, uno mira lo que viene siendo la tonelada y estamos por encima a dicho país. En el caso de la exportación, todas las tendencias son que va a ser un año excepcional, tanto en todos los commodities como por supuesto que en el caso de la carne, en lo que estamos hablando, creemos que va a ser muy bueno. El sector de la exportación de ganados en pie va a ser un año bueno. Por supuesto que, bueno, quizás en el caso de lo que va a ser para el Medio Oriente, en el caso de la lira turca, bueno, viene siendo bastante complejo. No está siendo competitivo para lo que es la exportación a dichos países y en el caso de nosotros, bueno, a estos valores realmente no le están sirviendo a las firmas exportadoras, sino que, bueno, por suerte todos esos terneros que están naciendo van a quedar en manos de productores uruguayos, van a volcarse a las invernadas. Y en un momento que yo creo que tiene que ser de esa manera, indudablemente el poder de extracción, todo lo que fue el año pasado, fue una extracción muy, muy brusca en lo que respecta a lo que estaba gordo, a lo que estaba casi gordo y a lo que iba a estar gordo. Por supuesto que también se bajó lo que son las carcasas y las edades de los animales de faena, así que todos esos animales que se fueron faenando, por supuesto que se va a ver repercutido la merma de lo que son las invernadas y, bueno, los precisaríamos para poder seguir con el stock que se venía. Sí, está muy latente en el caso de lo que es la exportación de genética para el caso de Asia, para China precisamente, se están haciendo compras y se están armando barcos para dicho continente. Por supuesto que va por otro carril de lo que respecta a lo que son las invernadas, dado que, bueno, son negocios un poco más chicos, son negocios prácticamente de genética que se vienen armando y, bueno, se están preparando muchos productores, muchas cabañas para poder abastecer dichas exportaciones. Así que, en línea general, vemos que va a ser un año muy bueno, por supuesto esperemos que el clima acompañe, pero las predicciones de lo que son para el sector son excepcionales. Claro, reflejo también que a veces estamos en un mundo tan global, lo que pueda llegar a suceder en algunos sectores del mundo o en algunos continentes pueda traer aparentado alguna cola, que sí, como siempre, somos tomadores de lo que es el mercado internacional, pero creeríamos que va a seguir de esta manera como se viene dando con todas las predicciones que se dan. En el marco de Plaza Rural, digo, una serie de remates, lo que da al inicio la venta 100%, muy buenos valores, se ha dado pocas veces, pero realmente se está dando este año, eso está marcando un poco la tendencia. Sí, sí, claro, reflejo que la gente que embarcó sus haciendas, la gente que les llevaron las precipitaciones, tenía la necesidad de reponerse, se vio repercutido en el primer remate del año, por supuesto en un momento que no había mucha oferta por todo lo que se hace Sábado y lo que son las gente que sale de vacaciones y demás, no había mucha oferta en lo que es negocios particulares, y bueno, Plaza presentó ya 13.000 vacunos en un marco, la verdad, como tú decías, histórico, la verdad, entraba un lote, había 7, 8 personas interesadas por ello, mucha proferta y se vendió el 100%, y bueno, más allá de un tema de valores, hay que destacar la alta colocación, la fluidez, y por supuesto, bueno, hubo unos ganados excepcionales que se tenía por parte de todo el consorcio. Muy pocos días, falta realmente para que comience la exposición de Melilla, ya se está trabajando de hecho en el propio predio o hace ya algún tiempo, luego de dos años de suspensión se viene la exposición de Melilla, vamos a estar hablando con Rafael Ferber en minutos nada más, también les adelantamos algo de lo que será la Rural del Prado. ¡Gracias!